No, no me dijeron. Entonces por eso no me lo voy a poner. Yo quiero que me pongan la vacuna que corresponda. Nadie me certifica que la vacuna que me pusieron y que me van a poner ahora sea igual. En la notificación no dice que es otra vacuna. No es la vacuna que me coloque. Entonces ha decidido seguir esperando. No, espero que según ellos iba a haber la vacuna porque en Rusia la iban a traer. No me importa, yo quiero que me pongan la vacuna que me pusieron. ¿Hace cuánto que estás esperando? Y hace del 30 de marzo. ¿Sabe que ahora viene la moderna como segunda dosis? Sí, sí, sí. ¿Qué opinión tiene al respecto? Y bueno, seremos conejillos de India, ¿no es cierto? Nos queda otra. Pero bueno, creo que tiene que andar. ¿Acepta la combinación de vacunas? No, no tengo idea si me van a poner la Sputnik. No tengo idea. ¿Qué es lo que? Ahora sí, se va a enterar. Posiblemente le coloquen la dosis de Moderna, pero se combina con Sputnik. Ah, se combina con eso. Y bueno. ¿Tiene problema? No, no hay que refutar porque si no ya ahora con estos que estamos ahí, cada día más se va acumulando los enfermos, los contagios, pero hay que hacerlo así o así. ¿Saben que como segunda dosis se va a colocar Moderna? Ah, yo tengo la Sputnik. Sí. ¿Y entonces para qué vengo? No, pero se pueden combinar esas vacunas. Sí, sí, ahora se pueden combinar. Cuando salieron recién no se podía combinar porque hacía mal que no se tiene no sé cuánto. Ahora con la Moderna está. Ahora con la Moderna dice que se tiene más posibilidades. Vamos. ¿Saben que es una dosis distinta la Sputnik? Eso, pero antes no tener la segunda dosis y no me queda otra. No sé cuál me pondrán. ¿Cuándo fue que se colocó la Sputnik? Cuatro meses. ¿Cuánto meses? Sí. Hay quienes dicen que esperemos, que no nos pongamos esta porque es mala. Y está el otro que dice que aprovechemos porque no sabemos si viene la próxima, la Sputnik. En su caso prefirió colocarse en la Moderna, como segunda dosis. ¿Qué quiere que le diga? No es que prefiero. No me queda.